¡Suscríbete al canal! ¿Y cómo no? Le salió el chico. Mano quebrada. No sé si se dan cuenta de lo que quiere decir. Pero es así la vida. Y ya le dijo tu padre también que la corte con esa palabra. Bueno, pero a mí no me importa que me diga puto. A mí sí me importa. ¿Sabés quién es muy bueno? Que no me da bola y que quiero que juegue. Tu hermano. ¿No te parece suficiente con un tenista en la familia? A ver, sí quiero hablar de algo. Quiero contarles algo, pero no pasa nada grave. Vas a dejar la carrera. Decime por favor que te convertiste en lector gracias a mis clases. Dofe. Sexo. ¿Qué? Quiero que hablemos de sexo. No. No me cuentes lo que haces en la cama, por favor te pido. No me lo cuentes. No, no te quiero hablar de sexo. Te quiero hablar de amor. Amor es lo que yo siento por tu padre. Lo que siente él por mí. Amor es un proyecto de familia. Eso es amor. Vos pendejos rajada acá que te quiero... Te quiero ver la cara. ¿Qué hiciste? No sé, me salió. ¿Qué están haciendo ahí, por favor? Bájense de ahí. Mamá, nosotros tenemos hijos y da una vida por sus hijos. ¿Y quién entonces te tratan mal y los tenés que tratar bien igual? ¿Cómo es? Y lo de la foto es un segundo. No se hagan los difíciles, ¿eh? Es el deseo de su madre. Vos, Manuel, tampoco. No te hagas el difícil. Pues yo lo imaginaba. Es papá. Bienvenido a casa.